muy buenos días mis queridos amigos del salvador go play pues nos encontramos en un nuevo vídeo gracias por estarnos acompañando pues como pueden ver nos encontramos aquí visitando la familia de jose pues como pueden ver diana aún sigue en cama pero para mayores detalles pues allí tenemos a jose si pues darle la bienvenida a todos los amigos que pues van a ver este vídeo puede comunicarles o decirles el porqué tal vez no han visto a Diana en algunos vídeos es porque tiene ya bastantito está bastante mal como la pueden ver ella está bastante mal de salud porque le encontraron bueno si ustedes dan cuenta del rumbo antes la lleve y la internaron y pues los doctores sólo así diagnosticaron que podía ser una infección intestinal de ahí se puso más mal hicieron todo tipo de examen y salía bien no tenía anemia no tenía nada de eso y cuando le encontraron que tenía una bacteria se llama helicobacter y pues esa bacteria fue la que venía ya dañando la desde el inicio ya después que le hicieron ese chequeo pues hicieron unos exámenes ya específicamente para ver para ver qué era de a dónde le dependía esa enfermedad y fíjese que esa bacteria dicen los doctores que según lo que la entendí lo que me explicó que es una bacteria bastante mala porque es la única bacteria capaz de sobrevivir donde cae el ácido que deshace el alimento del estómago porque ajá porque uno dice que le echa las culpas a la úlcera a la gastritis y ya cuando esto está avanzado pasa eso y lo más serio que Dios quiera que innova que dice el doctor que no tratas de tiempo produce cáncer en el estómago es una bacteria bastante mala no te han dicho de que podía depender eso que por alguna comida o por entonces dice el doctor que es bastante transmitida o sea se transmite y normalmente yo estuve viendo buscando información ahí en youtube para ver qué otro tipo de medicina natural se podía dar y encontré que explica un científico un doctor científico que el 80 por ciento de los humanos la tenemos pero no desarrollada todos los organismos son iguales hay 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 organismos que es más resistente y hay algunos que no o la bacteria está más empoderada entonces podemos decir que la mayoría podemos andar con esa bacteria pero no no nos da este el mismo la misma reacción no hay porque tiene tratamiento de estas pastillas las pastillas son las que el doctor eurofem no sé cómo que se llama son las de mapasol y como puedes ver aquí está acabado como se indica estaba mañana está como el sol dibujo a la noche este la vez pasado y que comentaste que estaba tomando no sé si siete o no sé cuántas pastillas al día y aún se las está se las está tomando cada día se toma esa cantidad de pastillas la manera que explica los doctores que se pueden morir es con puro antibiótico pura pastilla pero lo 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 malo es más que correcta que siempre el antibiótico cura y perjudica si porque el antibiótico pues no tiene este al tomar mucho pues también puede perjudicarlo pero si esa es la solución que ahorita le han dado los doctores pues después de dios pues hay que tener fe en las medicinas que que va a poderse morir esa bacteria aunque como vos decís pues tal vez es una bacteria bastante resistente pero ojalá que se mejore pues no se ve nada bien este diana de salud verán que como dice el camarógrafo Ramón le habían dicho que ya no iba a existir en el canal ajá no hay como fíjate que pasé dos semanas que no la puedo dejar solo si yo sé que bastantes amigos allí ya vieron que que no estaba tu presencia ni la de diana y algunos tal vez que no han estado pendientes de los videos van a decir que saber porque será pero allí está ya más con detalles este video pues bastante gente esperamos que lo vean y también puede compartirlo porque yo sé que diana es muy querida por todos los amigos suscriptores tanto como el salvador go como los del salvador go play y pues ya somos una familia y pues nosotros nosotros ajá pero diana que serán los síntomas que siente cómo sentirá ella un dolor en el estómago o vos puede hablar si no 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 podemos no hay que fuerza la también bueno el dolor de estómago aquí sí en esta parte en este malestar eso me desespera y pues quisiera salir huyendo de esto pero tengo que tener paciencia es lo que siento y le da calentura le da fiebre y también y y pero no no le da vómito bien pero fíjate que un vómito bien raro porque por ejemplo come desayuno al ratito le empieza el dolor y después viene el vómito y no vomita la comida bien raro vomita es como una saliva y a veces sí pero es bastante raro que vomite la comida y este y con la comida cómo está ella come normal o si se le ha estragado el apetito pues sí se le ha estragado porque se comía como 14 tortillas y sólo se come 7 no lo normal la comida de ella era 2 tortillas y media 3 ajá pero ahora sí sólo una pero sí se mantiene y eso es bueno pero la verdad con esa bacteria no se sabe si se alimenta también de la comida que ella come o no se alimentará de alguna otra cosa porque me imagino pero fíjate que lo que sí me prohibieron fue que comiera carne roja o más que todo lo que sí me prohibieron fue los lactantes que fuera queso, leche, todo queso, leche, crema que son todo cualquier cosa que lleve leche eso es que retiene el antibiótico y le da vida a la bacteria eso como que le quita la fuerza al antibiótico y ya no hace el mismo efecto ajá este no sé si tal vez te puedes decir esas palabras sí yo sé que ella se encuentre mal pero también yo sé que sí extraña andar con nosotros verdad Diana sí bastante porque ya tengo hoy bastante yo siento que son meses que han pasado sí ya espero primero Dios ya pronto va a andar con nosotros porque la verdad hace falta tanto como a todos allí yo sé que nos hace falta que ande allí porque cuando uno de integrantes falta pues es como que no andamos cabales porque yo sé que con todos somos así y pues igual pues yo sé que todos queremos que regrese y un ojalá pues pronto pueda hacerlo yo busqué información y así muestran la bacteria de helicobacter esa es este la podemos decir este la bacteria esa ajá allí dice helicobacter ajá allí dice es bastante serio verdad porque yo primera vez que escucho aumentar ese ajá y lo serio es que como te digo es que es la única bacteria tan resistente pues sí porque y la doctora lo explicó cuando le dije que es un tratamiento que existe para esa bacteria pero dice que no se puede cambiar de una a otra medicina porque tienen memoria las bacterias también reconocen que ha fuido vos que sale un veneno para matar los gusano y que es en las milpas ajá los mata un año y el siguiente año ya no los mata ya no como que ellos se hacen inmunes al tener ajá ajá así es hasta bacterias que reconoce el antibiótico y ya le cambian ya ese ya no lo hace tiene que volver así y así hacer otro ajá así que dice que tiene que hacer un solo tratamiento Un solo. Pero son bastantes pastillas. ¿Cuánto tiempo tiene ella de estar tomando ese tratamiento? Tiene siete días. Siete pastillas diarias. ¿Y ha sentido mejoría? ¿O siente igual? Fíjate que yo sí me nací bien contento al aire porque lo que fue día miércoles, jueves de esta semana que pasó, pasó bien, tranquila, no le... Contenta, pues ya un poco mejor. Ajá, de allí ya para amanecer viernes, desde entonces, no ha querido. Pero una de las otras cosas que le provoca vómitos, malestar, calentura, dolor de cabeza y a veces diarrea. Y se marean porque, por ejemplo, yo tengo que estar pendiente porque yo la tengo que llevar al baño y traerla de vuelta. Sí, por eso mismo, pues no se puede dejar sola. Sí, yo lo hago con paciencia y cariño, pero me agarra de desesperación a veces, no porque, digamos, me canse de cuidarla, sino que ya no la quiero ver así. Sí, yo te entiendo, pues a veces uno quisiera decir, ¿por qué no puedo hacer nada más de poder? A veces tú piensas hasta ahí, ¿por qué no tengo yo eso? Y verla contenta a ella porque... Sí, yo lo que le estaba opiniendo a Dios es que me pasara una parte a mí. Sí, eso pasa porque a veces uno, uno pues se siente feliz y quisiera que ella estuviera así también. Y pues si ella está triste, pues igual, pues uno está... Sí, porque ya de que recayó, ya va como 25 días. Ya tiene bastante tiempo. Y ese tratamiento que empezó hace 7 días, ¿cuánto tiempo más se lo han dejado? ¿No le han dicho para cuántos días? Me faltan 7... son para 10 días. ¿Para 10 días? Para 10 días, pero después ya tengo que volver a llevar. Para ver cómo... Para ver, le van a hacer otra vuelta a examen, para ver si aún está o ya no está. Ajá. Pero por lo que se ve, le está dando mucho malestar o será que se está muriendo. O que está engordando. Pues allí esperamos que los resultados ya después de este tratamiento y después de Dios, porque Dios es el que hace todo y después va a la medicina. Y pues esperamos que ya pronto Diana ande con nosotros. Y pues agradecerle siempre allí a todos los amigos de la familia Goplay que están pendientes. Y pues allí seguiremos llevándole con más detalles. Y sí me dio como tristeza porque ella no quería salir de las competencias. Ajá. Que se recupere ella. Y pues como les decía, agradecerle allí a todos los amigos que estuvieron pendientes de este video. Pues allí está un poquito de detalles de la salud de Diana. Pues no está muy bien que se diga de salud. Ve. Ve cómo le comienza el malestar. Ve cómo le comienza el malestar. Ya cuando empieza así, se fatiga y empieza el bombón. Sí, se ve bien mal. Pero allí pues primero Dios pronto estará mejor. Bueno pues creo que nos vamos a ir despidiendo de este video. Más adelante pues vamos a mostrarle allí más detalles sobre la... Ojalá que cuando volvamos a mostrarle otro video... Ya esté más alentada, pues se encuentre más con ánimo. Y pues ya pronto la tengamos allí siempre con la familia del Salvador Goplay. Bueno, allí agradecemos a Diana porque a pesar de que está enferma, pues nos brindó allí unas palabras. También a José, pues allí que compartió con nosotros. Y pues decirles que sigan pendientes del Salvador Goplay porque nosotros regresamos y nos vemos hasta un próximo.